Estimados amigos, estamos aquí en las Naciones Unidas, terminando lo que es la 56 sesión de la CPD, la Commission on Population and Development. Esta sesión termina con una situación muy relevante, se retiró el texto y por lo tanto la Commission on Population and Development de Naciones Unidas se queda sin texto alguno, sin acuerdo alguno, porque no hubo consenso. ¿Qué quiere decir esto? A lo largo de esta semana, países como Suecia, Estados Unidos, Francia, querían meter a rajatabla la cuestión de la ideología de género a través del concepto de nuevos derechos sexuales y meter la cuestión del aborto como si quitarle la vida a un ser humano en su etapa más vulnerable fuera un derecho, le llaman derecho reproductivo. Entonces, aquí es donde afloraron las severas contradicciones que se están dando en esta institución, las Naciones Unidas. Esta contradicción severa es que, por un lado, la burocracia de la ONU, más algunos de estos países, como hemos mencionado, la administración Biden de Estados Unidos, la de Alberto Fernández de Argentina, la sueca, la noruega, tratan de que toda la temática que convocó a todos los países de la ONU a sesionar, que fueron los temas de población, educación y desarrollo, se redujeran a meter la ideología de género y el aborto como si eso fuese lo más importante del mundo y usar estos tres grandes temas, población, educación y desarrollo, como un simple instrumento para imponer esa ideología. Podríamos llamarle también colonización ideológica, pero no le salió. No le salió porque los países no están de acuerdo con que se den esas imposiciones, esas colonizaciones ideológicas por parte de la burocracia de la ONU y por parte de estos países que le quieren imponer esa agenda a todos los demás. Habiendo tantos temas relevantes en la agenda de educación, tras una terrible pandemia y lo que fue peor, el modo en cómo se enfrentó la pandemia, que dejó sin escuela a muchísimas personas en todo el mundo, estos lo que querían era meter la ideología de género y el aborto. Hay un segundo tema muy relevante, que México, como representación oficial, fue co-facilitador, miembro de la mesa principal, que querían imponer este texto. Se vio muy mal esta delegación oficial mexicana encabezada por Gabriela Rodríguez, la secretaria general de la CONAPO, el Consejo Nacional de Población. Este Consejo Nacional de Población se supone que está para velar por el bien de la población. Y sin embargo, bajo esta dirección de Gabriela Rodríguez, que es una entusiasta de la eliminación de la población y una entusiasta de la confusión sexual de género de la población, fue la que encabezó esta delegación oficial mexicana. Es muy, muy penoso ver cómo en Naciones Unidas trataron de presentar como si fuese guau la llamada Nueva Escuela Mexicana. Una cosa que tenemos que agradecer por lo menos es que fueron más explícitos aquí en México. Y aquí sí dijeron que la Nueva Escuela Mexicana tiene como objetivo transformar a la población para que abracen estos nuevos derechos sexuales y reproductivos, es decir, para que se imponga la ideología de género a los más pequeños y vulnerables en todo el ciclo escolar y que se promueva la eliminación de la población mexicana para servir a los intereses de los poderosos que mueven las posiciones para que en este tipo de instancias se resuelvan este tipo de documentos. Pues miren, no pudieron prevalecer. Y los países terminaron rechazando ese documento y afloraron estas contradicciones que son muy fuertes. Por ejemplo, la embajadora de Nigeria hizo ver la gravísima contradicción que existe en la ONU y con estas burocracias y estos países. Ya que ella junto con muchos otros países dijeron a ver, si estamos hablando de educación tenemos que poner sobre la mesa de manera explícita el derecho preferente de los padres para la educación de sus hijos acorde a sus convicciones éticas y religiosas. eso eso lo rechazaron los que dirigían esta mesa incluyendo México pero les hicieron ver oigan se están dando cuenta que están rechazando las exactas palabras que dice la Declaración Universal Universal de los Derechos Humanos que es la que le da origen y sentido a las Naciones Unidas entera y que la razón de ser de que exista ese artículo en la Declaración Universal de la ONU es para que no vuelva a suceder lo que pasó con el régimen nazi alemán que hizo a un lado a los padres de familia para poder hacerse de los hijos de los niños indoctrinarlos como se les diera la gana y disponer de ellos como se les diera la gana aquí a ese tipo de países a este tipo de burocracia y también a México se les olvidó que esa es la razón de ser de ese texto el cual no hicieron meter en el texto de la CPD entre otras muchas contradicciones por ejemplo en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU existe de manera clara y explícita el principal derecho que es a la vida y que rechazaron estos países ideológicos incluyendo la Delegación Oficial Mexicana que no estuviera el derecho a la vida sino que se intentara meter el asesinato a los más pequeños como un nuevo derecho y decían es que esos lenguajes están ya pasados de moda decían fíjense nada más qué buena noticia se tiene el día de hoy esos intentos no pudieron prevalecer países que representan miles de millones de personas rechazaron esto claro patalearon todo lo que quieran estos otros países pero no pudo prevalecer eso es una buena noticia dentro de esta adversidad tan fuerte que hay y es un buen mensaje también para México porque las barbaridades que quieren hacer en México con iniciativas con las cuales quieren meter a la cárcel a ministros de culto para la cárcel la cárcel chicas su la cárcel